Este es uno de los vídeos más completos que vas a poder encontrar en YouTube, ya que nosotros en su día intentamos buscar información y fue bastante complicado. Por eso en el vídeo de hoy te traemos un tema muy interesante, que seguro te va a ayudar a saber cómo emigrar aquí a Australia. ¿Te has planteado alguna vez ir a vivir fuera de tu país, pero no sabes qué tipos de visados o cómo es el proceso? ¿Ya has decidido que quieres emigrar a Australia, pero no sabes por dónde empezar? ¿Cómo puedo conseguir mi visado para venir a Australia? Bueno, pues para saber la respuesta a todas estas preguntas, quédate hasta el final del vídeo para saber todos los tipos de visados que hay y las diferencias entre ellos. Nosotros hemos estado en la misma situación que tú ahora mismo, sabemos la incertidumbre que se siente y hemos experimentado esa sensación de no saber ni por dónde empezar. Por eso en el vídeo de hoy te traemos un tema muy interesante, que seguro te va a ayudar a saber cómo emigrar aquí a Australia. Te lo contaremos de forma resumida, así que mejor imposible. Y si tenéis alguna duda, dejadnos en los comentarios o también podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. Y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube, Viajando Boy. Para los que no nos conozcáis, nos presentamos. Somos Nadia y David, una pareja de españoles que decidió darle un cambio a su vida el año pasado y venirse a Australia en noviembre de 2022. Desde entonces hemos estado trabajando y viviendo aquí. Y hemos abierto este canal para transmitir todo tipo de información sobre Australia, ayudarte y además también enseñar muchas de las curiosidades de todos los países que vamos visitando. Os dejamos en la descripción los links a algunos de nuestros vídeos, que seguro te ayudarán a entender cómo es la vida aquí en Australia. Lo bonito y lo no tan bonito, ya que en la vida nada es perfecto. Desde cuánto es el costo de vida aquí en Australia, hasta dónde se respira el aire más puro del planeta. Después de haber pasado una pandemia, haber estado confinados, tardar hasta casi tres años en superar todas las dificultades, cada vez hay más gente que se plantea conocer mundo y vivir en el extranjero, por lo que pueda pasar. Y es por eso que queremos facilitarte el proceso de búsqueda, tramitación y explicarte la diferencia entre los distintos tipos de visados que tenemos aquí en Australia y qué información y documentos vas a necesitar. Ahora sí que sí, entrando en materia, lo primero que uno debería preguntarse es, ¿dónde me gustaría ir? Pues bueno, aquí os dejamos una lista con los países más solicitados para ir a vivir en el 2022. Lo segundo, ¿qué requisitos te piden en ese país para los diferentes tipos de visa? Ya que no es lo mismo ir con una visa de estudiante, de turismo o de Work and Holiday. Para poneros en contexto, nosotros, por ejemplo, aplicamos a la Work and Holiday. Y luego os explicaremos con más detalle para que entendáis qué es la visa Work and Holiday, concretamente nuestra subclase es 462. Luego todo tiene sentido. El primer consejo que damos a cualquier persona que esté planteando ir a vivir a otro país es que entre en la página del gobierno de dicho país y en el apartado de inmigración, allí podrás encontrar toda la información que necesitas para saber los diferentes tipos de visado y qué requisitos necesitas para aplicar a las diferentes visas. Nosotros nos centraremos en lo que sabemos de primera mano, que es el caso de Australia. Entonces, por ahí os dejamos el vídeo sobre cómo acceder a la parte de inmigración del gobierno de Australia. Ponemos en Google inmigración Australia y en la parte donde pone visas, clicas y aparecen todos los tipos de visas disponibles. Hoy nos centraremos en los tres visados más solicitados aquí en Australia, que son el visado de turismo, el visado de estudiante y el visado de Work and Holiday. La primera pregunta que deberías hacerte es, ¿cuál es tu objetivo para pedir la visa? ¿Es para ir a estudiar un curso y mejorar tu nivel de inglés? ¿Quieres ir a trabajar y viajar por toda Australia? ¿O simplemente quieres ir de turismo a visitar el país? Es cierto que la mayoría de visados puedes aplicar por tu cuenta y fácilmente, aunque puede haber otros que si necesites de la ayuda de un agente de inmigración, puede ser por el país desde el cual apliques o bien porque no entiendas muy bien todo el tema de los papeles que necesitas leer y entregar. Esa persona está especializada en ese campo y seguro que te va a ayudar a conseguir esa ansiada visa. ¿Cualquier ayuda es buena? Ah, entonces déjanos en comentarios este objetivo para emigrar a Australia o a cualquier otro país y os estaremos leyendo. Hay tres requisitos que son muy importantes para todos los visados. El primero de ellos es tener el pasaporte en vigor. Es recomendable tener el pasaporte al menos con seis meses de vigencia antes de entrar en Australia. Muy importante el pasaporte. Cumplir con el rango de edad si es requerido, ya que por ejemplo en la visa de estudiante no hay requisito de edad. Y el último, aplicar desde fuera de Australia. Aunque sí que es verdad que hay algunas visas que lo puedes hacer también desde dentro del país. La primera visa que vamos a explicar es el visado de turismo. Este es uno de los más solicitados últimamente, ya que cada vez hay más gente que decide venir de vacaciones a Australia o simplemente venir un par de meses para conocer el país en profundidad. Este visado es muy barato y muy rápido de conseguir. De hecho, te lo concederán en cuestión de días o semanas. En cuanto a las diferencias dentro de esta visa, nos encontramos con dos subclases. La visa 601 y la 651. Las dos te dan la oportunidad de quedarte hasta tres meses en Australia. Obviamente con esta visa no puedes ni trabajar ni estudiar. Sería ilegal. Su precio es de 20 dólares australianos. Sin embargo, tenemos otra subclase que es la 600, la cual sí que te va a permitir estar hasta un año en Australia. Y su precio es de 150 dólares australianos. La segunda visa que os vamos a explicar es la de Work and Holiday. Esta es también una de las más conocidas. Y con esta visa vas a poder trabajar hasta 40 horas semanales, viajar por Australia y también vas a poder salir y entrar del país tantas veces como quieras. Aquí vamos a diferenciar dos tipos diferentes de visa. La subclase 417 y la 462. La gran diferencia entre estas dos visas va a ser la procedencia del país desde el cual apliques para esta visa, ya que hay algunos países que tienen una relación más cercana con Australia. Las diferencias principales entre estas dos visas son que a la visa 417 solamente pueden aplicar personas con las siguientes nacionalidades. Curiosamente, las personas procedentes de estos países no necesitarán demostrar un nivel mínimo de inglés ni estudios anteriores. Además, el rango de edad va desde los 18 hasta los 30 años, en algunos casos hasta los 35 años. Pero lo que sí que deberán proporcionar es un certificado de antecedentes penales y también demostrar que tienen un mínimo de 5.000 dólares australianos en su cuenta bancaria. Sin embargo, la visa 462, que es la que nosotros tenemos, la pueden pedir personas con las siguientes nacionalidades. El precio de esta visa es de 520 dólares australianos. ¡Cling, cling! Mirad muy bien el país desde el cual procedéis, ya que no todos los países son aplicables para esta visa. Para la visa 462, el rango de edad va desde los 18 a los 30 años, ambos inclusive. Así que si ya tienes 31 años, sentimos decirte que ya no puedes optar a este visado. Otro de los requisitos que también vas a tener que demostrar es un nivel mínimo de inglés. Tendrás que hacer una prueba de inglés con anterioridad, como por ejemplo puede ser el IELTS, que es la que nosotros hicimos. Y aparte también tendrás que demostrar dos años de estudios superiores y tener al menos 5.000 dólares australianos en la cuenta. En el caso de España, anualmente dan unas 3.400 plazas para esta visa. Y este número de visas, obviamente, dependerá de cada país. El precio total de la visa Work and Holiday es de 520 dólares australianos. Aunque si también tenemos en cuenta lo que pagaste para hacer el examen, rondaría los 900 dólares australianos. El tiempo de espera para que te concedan esta visa suele rondar desde un mes hasta tres meses. Lo bueno de estas visas es que las puedes pedir anualmente y las puedes extender hasta tres años cumpliendo algún requisito. En nuestro caso, con la visa 462, tenemos que cumplir el requisito para extender al segundo año de hacer 88 días de Farmwork. Existe una lista en internet donde puedes chequear los códigos postales y ver si la ciudad en la que estás o el pueblito en la que estás te sirve para renovar este visado. Si estáis interesados en saber cómo funciona todo el tema de la visa de Work and Holiday, os podemos explicar en otro vídeo perfectamente cómo hacer la extensión de la visa. Y explicaros con mucho más detalle solo sobre la visa de Work and Holiday, ya que hay tela para cortar aquí solo de esta visa. Así que si no, este vídeo sería eterno. Y dejadnos eso por favor en los comentarios si queréis que hagamos un vídeo explícitamente de la visa de Work and Holiday 462. Otra cosa a tener en cuenta es que no puedes venir con hijos en ninguna de las dos visas. Simplemente solo o en pareja. En resumidas cuentas, la visa de Work and Holiday no está disponible para todos los países. Por eso te vamos a contar cómo puedes venir desde cualquier otra parte con el visado de estudiante. Algo curioso de la visa de estudiante número 500 es que te va a permitir estudiar en Australia por un mínimo de 3 meses y un máximo de hasta 5 años. Eso sí, te aceptarán la visa por el tiempo que dure el curso al que tú te hayas inscrito. Algo muy positivo es que esta visa no tiene restricción de edad y puedes pedirlo desde el país de origen que sea. Y además también vas a poder traer a tu pareja o a tu familia y además algo muy bueno es que no necesitas ninguna prueba de inglés. Lo curioso de esta visa es que te permite trabajar 20 horas semanales al mismo tiempo que estás estudiando. Pero desde que vino la pandemia, como les hacía falta mano de obra, ampliaron estas 20 horas a 40 horas semanales. Eso sí, una mala noticia es que estas 40 horas semanales vuelven a pasar a 20 en este julio del 2023. Los únicos requisitos para pedir la visa de estudiante son tener el pasaporte en vigor, estar aprobado por un curso antes de pedir la visa aquí en Australia y tener un seguro médico para un año. Simplemente tienes que ir a esta página web y mirar qué cursos puedes y te conviene estudiar aquí en Australia. Ya que dependiendo de la duración del curso y del temario será un precio u otro. El tiempo de espera aproximadamente para que te acepten este visado es de unas pocas semanas a meses y su precio es de unos 650 dólares australianos. La otra opción de visa de estudiantes es la número 407. Esta es un poco diferente ya que te permitirá venir a Australia si alguna empresa te sponsoriza y es para hacer prácticas y mejorar tus habilidades en tu campo de trabajo. Aunque pueden poner algunas restricciones en cuanto a las horas que puedes trabajar semanalmente y el precio de esta es de 325 dólares australianos. Otra de las formas de venir a Australia y conseguir un visado es con el trabajo. En este caso existen más de 20 visas, pero de nuevo nos centraremos en las más conocidas y prácticas a la hora de aplicar a ellas. Una de las más conocidas dentro de este bloque es la visa sponsor, aunque no por ello más fácil de conseguir. Dentro de esta visa hay varias posibilidades y dentro de la categoría sponsor, dependiendo de cuál sea tu situación, vas a poder optar a una u otra visa. Pero a grosso modo significa que una empresa te nomina y te ofrece un trabajo ya que no puede encontrar a nadie cualificado para que haga ese trabajo aquí. Si ambas partes aceptan y siguen para adelante, ellos te tramitarán el visado de trabajo y podrás venir a trabajar en Australia para ellos. Obviamente te pedirán una serie de requisitos, una vez más. Y las cosas que hay que tener en cuenta son que no puedan encontrar a nadie dentro de Australia con tu perfil, que hayas estudiado y homologado tus estudios aquí y que cumplan con un mínimo de dos años de experiencia en el mismo campo de trabajo. El coste de este visado es de 1.330 dólares australianos. Existe una lista desde el gobierno de Australia donde tú puedes encontrar qué trabajos son los más demandados y puedes mirar si te interesa en un futuro aplicar. Dentro de este listado siempre ha habido dos clasificaciones. Los que pueden optar a la visa sponsor, que están aquí por un periodo determinado de años, son los que pueden optar a la residencia permanente. Dentro de este visado también está la categoría de postgraduate visa. Esta básicamente significa que una vez te has graduado y entras dentro de la lista de trabajos demandados aquí en Australia, puedes optar a la visa 485. Te permite estar durante unos 24 meses en Australia y te da el derecho de poder trabajar en cualquier trabajo full time. El único requisito, y es muy importante, es que hayas tenido una visa de estudiante al menos 6 meses antes de que apliques, lo que significa que has tenido que estar estudiando en alguna otra parte fuera de tu país. Y el coste de esta visa es de 1.730 dólares australianos. Ahora imagínate que lo que tú quieres no es trabajar para otra empresa, sino montar tu propio negocio aquí en Australia. Pues entonces lo que te interesa es aplicar a la visa 188, Business or Innovation Visa, que su coste es de 6.270 dólares australianos. Y por fin llegamos a una de las visas más conocidas dentro de este bloque, que es la Skilled Visa o la visa número 189. Lo primero que tendrás que hacer para aplicar a esta visa será mirar la lista de ocupación de trabajos que demanda el gobierno de Australia. Luego, si reúnes los requisitos para ese trabajo, puedes rellenar datos y decir que estás interesado. Entonces, esperarás a que alguna empresa se ponga en contacto contigo y será cuestión de presentar papeleo y esperar a que te acepten la visa. Esta visa sí que te permitirá optar a la residencia. Y su coste es de 4.240 dólares australianos. A ver tantas visas no hemos podido hacer un resumen de todas ellas, pero dentro del bloque de las Skilled Visa hay muchas otras que os dejamos por aquí. Con esto acabamos el repaso de algunas de las visas más importantes y conocidas para venir aquí a Australia. Este es uno de los vídeos más completos que vas a poder encontrar en YouTube, ya que nosotros en su día intentamos buscar información y fue bastante complicado. Y es por eso que hemos decidido crear este vídeo para ayudaros. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y os sirva para tomar una decisión u otra. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y te agradeceríamos si le dejaras un buen like. Recuerda suscribirte y activa la campanita para que YouTube te notifique para los próximos vídeos. Muchas gracias de corazón y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! 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 Entrando en canal. Aquí está. ¡No! ¡Genial! Y la Lore. No sé... Conocer mundo. Conocer, conocer, conocer. Es que no se puede saber. Conocer mundo y vivir en extranjero, por lo que pueda pasar. No huele un poco rara aquí. ¡Chao! Entrando en batería. No me enfoco a mí. Acuérdese, no me enfoco a esa pared. Ah, no, no. Enfocalo a mí. ¿Qué más que pedí? Un pis. Un pis. Un pis. Un pis. Va, bebé. Va, que joder. Vale. ¡Qué joder! Vale, es que me está un medio de la toque. Que no está tan claro. No se hace de noche aquí grabando. ¿Ya se ha hecho de noche? No estamos en el... En... Cordura de gollado. No. 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 No.